de todo el aceite que se escapa bueno hoy vamos saliendo desde la gasolinera de ateos vamos para Zapotitán vamos a hacer una ruta bien loca vamos a ir por una calle bien fea que ya hayo, vemonos vamos a ir vamos a ir por aquí nos vamos a ir por aquí nos vamos a ir vamos a ir vamos a ir pero quiero hacer algo si es que el micrófono nada más lo había puesto bien es que no me había puesto bien el micrófono vamos saliendo de ateos vamos con rumbo a Zapotitán nos podemos ir por esta calle pero no quiero vamos a ir por aquí nos vamos a ir por otra calle este espejo no anda bien vamos a ir que yo va haciendo, va a parar o no va a parar hola si aquí es la entrada pero es que no me quería adelantar al bus porque ya sabía que iba llegando al desvío bueno yo realmente esta calle no no sé cómo se llama y aquí en salida si no sé cómo se llama esta calle pero alguien me dijo que si se puede ir por acá obviamente son calles de tierra pero prefiero ir por calle de tierra y no por la por el asfalto así conozco yo y también conocen ustedes los suscriptores bueno si ya le echamos gasolina a la moto fíjense que ya le había activado la reserva eso indica que la moto ya andaba casi casi seca ya estaba por traquetear y yo le dije al de la bomba que le echara 10 dólares de gasolina regular porque normalmente cuando cuando se me acaba la gasolina esta moto es lo que agarra 10 dólares a veces dependiendo del precio del combustible agarra hasta 11 pero yo le dije póngamele 10 y no pues no le cupieron los 10 apenas le cupieron 8 con 75 centavos 8 dólares con 75 centavos o sea casi 9 dólares no sé si el combustible está muy cómodo acá pero que la moto se me llenó oye ahí vamos tan que lleno oye domingo 13 de septiembre estas calles siempre son muy solas y los domingos pues han de ser mucho peor todavía han de ser más solas tan grande es esta granja lástima que ya están bien contaminadas el ambiente el río este debe estar bien contaminado si pero el agua no es respirada ajá ahí arriba tiene que haber está la fábrica de zapatos allá está la boca ah pero allá arriba más por eso pero estos ríos de por allá vienen entonces querramos que no alguna contaminación él le llega también hay maquila aquí no sé por dónde andamos aquí no sé por dónde andamos solo sé que vamos a llegar a la Claudia Lars pero la Claudia Lars la vamos a preguesar aquí huele a pollo ahí están las bodegas del sello de oro la granja ¿cómo pueden vivir aquí? esto sí lleve a la granja lleve a esta ¿los ventiladores? yo creo que sí los ventiladores se encargan de extraerlo el vapor de allá adentro y obviamente sacan el mal olor ya bajando ahí si ya no tuviera pollo si si los que trabajan aquí no ven motos pueden viajar no ven motos pueden viajar no ven motos pueden viajar no ven motos no ven motos está bien está bien intermedio está está hay tumulos que no se ven hay tumulos que no se ven si ahora lo agarro aquí está otro aquí está otro se va a pasar lo del niño vas a ir volando la niña Lore por allá cuando llegue a la casa solo vas a viajar cuando llegue a la casa voy a decir ¿qué onda? el que duele la niña Lore ni siquiera me avisó que se iba a bajar ha ya está ya no te pido un Uber jajaja jajaja No, 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 no. Bueno, hemos llegado a la Cloud de Allard. Ahí tiene otra máquina de arroz. ¿A dónde? Ahí atrás. A ver. Ok, ok, no es nada, vámonos. Gracias.